Música No tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Muereme a mi Así que parecen, nosotros somos los amigos del campo Río, Río, Río Y ya vamos los hombres Música No tengo recuerdos de un pasado feliz Y ya no tengo añoranzas En mi mente de ti Vuelve a mirar En mi vida solo quiero despegar En mi vida solo quiero despegar En mi vida solo quiero despegar En mi vida solo queda esperanza En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regresión Con tu marcha te llevaste Ninguna razón En mi vida solo queda esperanza En mi vida solo queda esperanza Quisamos los reales a la casa Pero en mi vida solo queda esperanza 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 y con tu marcha te llevaste mi corazón en mi vida solo queda esperanza en mi sueño mi ilusión siempre estás tú solo vivo esperando tu regreso con tu marcha te llevaste mi corazón y 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